Pese a todas las medidas que pongamos de prevención y de seguridad, el factor humano es esencial. Y el factor humano en el cuerpo de los bomberos de las Palmas de Gran Canaria es el que les lleva a acciones de sacrificio y de entrega en defensa de las personas.